Supongo que esta será la última vez que pueda mostrar mi cara en este pueblo Muy bien todos, acabemos con esto Un, dos, tres, cuatro El gran ganador La victoria consiguió Él nunca cayó Su voluntad nos doblegó No mires atrás, llegarás al confín De frente a atacar, volarás hasta el fin Gozarás del festín La victoria muy dulce es Puede ser de nosotros Hoy debes luchar La victoria muy dulce es Sé que no te rendirás La victoria muy dulce es Su victoria muy dulce es